¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo aquí barajando las cartas, jugando con mis niñas y viendo qué nos depara el destino. Vamos a ver, ahora sí, hace frío. Vamos a ver, veamos a ver qué es lo que sale para los amigos de Aries. Aries, sales bailando, sales bailando, sales celebrando. Lo que veo aquí, la carta de la celebración, pasadas las 3 de la tarde, escúchame bien, o de aquí a 3 días, algo vas a celebrar, pero no es que vas a cobrar, no, es algo más, pero viene como que era el pasado, lo tenías encima, te habían trabado y sale. Y es la última pieza con la que cierras. Cuega el tipo si acaso a la lotería, por ahí latinas y puedes dar un golpe de gracia y Dios por ahí te puede dar una bendición. Vamos con Tauro. Tauro, decías un embarazo, va a salir un embarazo, sale un embarazo. Entonces ten cuidado porque hay embarazos que traen mucha felicidad y otros que indudablemente no llegan en el momento oportuno y de repente esas chibolas o por ahí no pretendas amarrar a nadie con un embarazo. Ya no se juega a eso. Entonces ten mucho cuidado. En el lado profesional, Tauro, éxito, éxito, sales así. Muy bueno, muy bueno, Tauro. Vamos con los amigos de Géminis. Que buenas cartas, Géminis, te felicito, ya era tiempo. Escúchame, te sale el lado profesional viaje, te sale la carta del avance, te sale que de aquí a 10 días cambios. Todo es bueno. Esos cambios van a ser beneficiosos. Toma una decisión que no te arrastre el amor, que no te condicione el sentimiento, sino es tiempo de crecer económicamente. Así que, si por mejoría mi casa dejaría, sí, sí, vete, vete, vete. Lucha. Y por último, Cáncer. Cáncer, muy bien. Este grupo de signos ha sido maravilloso. Sale una nueva aventura en cuestión de negocios. Vas a invertir, vas a hacer algo o te van a proponer algún tipo de empleo nuevo donde vas a ganar un poquito más. Donde estás ya tocaste este hecho y tampoco te quieren mucho. Lo que sí veo para los que tienen nueva empresa o una mediana empresa, veo como que se van a, van a firmar algo que va a traer económicamente bien. Un buen día para tomar o hacer firmas.